Muy buenos días a la población potosina, gracias por la cobertura. Yo aquí estoy como mujer, como madre de familia, realmente celebro las determinaciones de la señora presidenta en esta etapa de pandemia, pensando siempre en las familias bolivianas. Se está adelantando el aguinaldo a las personas que perciben la renta dignidad, viendo la necesidad que se tiene. Y ya desde ayer, tres están cobrando este adelanto del aguinaldo, lo cual todas las personitas de la tercera edad que acudan al Banco Unión. Lo bueno es que la presidenta personalmente está supervisando para que se pueda cumplir con los de la tercera edad, también con la protección de bioseguridad, de que les atiendan rápidamente, protegiendo siempre la salud de las personas del adulto mayor. Se está pagando de 300 a 350 bolivianos, 300 bolivianos a más de 870 mil personas que reciben esta renta dignidad. Y lamentamos que la Asamblea Nacional siga poniendo trabas, no queriendo aprobar presupuestos para mejorar la salud de las familias bolivianas. Pero a pesar de ello, la señora presidenta sigue trabajando y viendo formas, maneras de poder llegar a las familias bolivianas, ayudando de una manera u otra manera, equipando nuestros hospitales, pagando los diferentes bonos que se han ido dando, que siempre de alguna manera vaya a paliar la necesidad económica de las familias bolivianas. Decirles a la población boliviana, potosina, que se cuiden, que se protejan y que no se expongan, que no expongan sus seres queridos al contagio porque esta pandemia mata, está dejando luto y dolor en las familias. En nosotros también está cuidarnos, protegernos. Es cuanto puedo decir a la población potosina, que acudan a los bancos Unión para percibir su aguinaldo por adelantado, para paliar la necesidad en estos días de pandemia. ¡Gracias!